La verdad que muy contento de recibir al senador Pirola, porque nos viene a hacer un aporte para las subcomisiones, en lo que Rubén está siempre, todo el año, ayudándonos a cada disciplina, que es muy importante, porque la verdad que los aportes que nos está trayendo siempre se utiliza para la movilidad, para lo que es necesario para cada disciplina. Así que, bueno, bienvenido sea, y bueno, también quiero aprovechar a Rubén a invitarlo. Me gustaría que en algún momento, para recorrer nuestro predio, porque estamos haciendo muchas inversiones que son muy necesarias para los deportistas, para actualizar un poquito nuestra institución, que en este momento hace rato que no se le hacen inversiones. Así que, bueno, quiero dejar eso para una invitación para Rubén. Muy bien, y en esta recorrida seguro aparecen algunos proyectos que también desde el Senado se pueden apoyar, senador. Sí, sí, por supuesto. Primero, bueno, agradecerle a Darío por recibirnos en esta casa. La alegría de siempre poder compartir y trabajar en conjunto con cada uno en las instituciones, como lo hacemos con Argentino. Y verdaderamente, bueno, uno está al tanto, nos van informando, nos van comentando sobre las actividades. Bueno, obviamente hoy lo decíamos también Francisco y Cecilia. Pero, bueno, este tiempo que ellos disponen con nosotros, a nosotros nos permite conocer su realidad, sus inquietudes, la agenda de trabajo que llevan adelante. Y, por supuesto, desde nuestro lugar, intentar sumarnos para obtener, diríamos, recursos que muchas veces, obviamente, de la propia comunidad, de los socios y de las actividades que desarrollan, es difícil, diríamos, obtener los recursos necesarios para obras de gran envergadura. Pero, bueno, en eso vamos a tener hoy la oportunidad de conversar para ver cómo podemos sumarnos a estas iniciativas. Senador, es imprescindible esta recorrida que usted realiza. Y cada vez que lo acompañamos, notamos que no solamente tiene que ver con el agradecimiento de la institución por el aporte económico recibido, sino por la comprensión cabal que hace a los proyectos institucionales, que después se pueden transformar, incluso, desde la propia Cámara de Senadores. Sí, bueno, la verdad que nosotros extrañábamos esto. Tuvimos dos años difíciles, diríamos, de contacto, pero desde otro lugar, diríamos. Para nosotros es muy importante estar en contacto, poder tomar el tiempo del cual ellos pueden disponer para conversar, que nos cuenten y generar, diríamos, alternativas. Muchas veces, bueno, como siempre decimos, nadie puede resolver las cosas por sí solo. Es importante también tener buena información para no hacer esfuerzos, muchas veces que se ponen desde la institución, desde todas las personas que trabajan, de profesionales que se contratan. Y muchas veces los canales son difíciles de obtener, diríamos, el financiamiento necesario. Bueno, cuando nosotros tenemos esta posibilidad de compartir, de trabajar, de, diríamos, de también aportar las experiencias que tenemos cada uno en nuestro lugar, hacen que, bueno, muchas veces encontremos el camino por el cual podemos transitar la solución. Darío, la última, y no los molesto más así aprovechan a charlar. En su presidencia se inauguró un sistema de riego importante que tiene el estadio 12 de enero, valoran unos cuantos millones de pesos. Hay un intento de refuncionalización del resto bar en argentino. ¿Van por más obras o simplemente sostener las existentes que no es poco? No, por eso le decía a Rubén que por ahí estaría lindo que nos venga a recorrer nuestros predios, porque estamos invirtiendo en el bar, si ustedes ven la barra que se hizo nueva, estamos ahora avanzando en lo que es pintura, iluminación, ahora compramos un Fugtrak también que va a servir para la parte de eventos, son todas impresiones que son todas siempre de mucha plata, y obviamente nos cuesta mucho juntarlas, ¿no? Y lo que es el predio, hoy estamos con un gimnasio muy grande de 600 metros cuadrados, que va a servir para todas las disciplinas, es una obra muy importante y millonaria, obviamente que tenemos muy el apoyo de la Mutual para poder realizar esa obra, eso va a ser muy funcional porque aparte de servir para toda la disciplina, la idea también es que sirva para todos los socios, darle un horario para que ellos puedan participar, también usarlo, y bueno, eso va a estar en la mitad de lo que es el predio. ¿Ya comenzaron a construirlo? Ya empezamos con la obra, si usted puede pasar, está allá la parte de tierra, se levantó, se afirmó y ahora estaba justo la gente para allá ir con la plataforma. Después hay una obra muy importante que estamos llevando adelante también, que es la refacción de toda la parte de los baños, de los sanitarios de la parte oeste, sería el predio, que ahí también hay una inversión de más de 2 millones de pesos, estamos duplicando la capacidad porque necesitamos más baños y bueno, había también que hacer una mantención, ¿no? Ahí se pusieron lo que es termotanques nuevos, en la parte de la tribuna del estadio también se pusieron termotanques, y bueno, ahí también está previsto hacer una obra bastante importante porque lo necesita, hace muchos años que le falta un mantenimiento solamente. Después, lo que decías del sistema de riego, bueno, es un monto muy importante, pero la verdad que es muy importante la obra esa, y lo que estamos ahora tratando de llevar adelante es, tenemos el predio ahí donde está la antena, sería la parte norte del predio, bueno, ahí estamos haciendo dos canchas que justamente se están llevando adelante ahora porque la necesitamos, porque el argentinito necesita más capacidad, este año vienen más equipos, entonces necesitamos más cancha. Y bueno, estamos ahora con la parte de tapiales, lo que es el cerco, y la parte de iluminación que es muy costosa para nosotros, bueno, pero vamos a ver con el apoyo siempre de toda la gente que colabora con nosotros, ¿no? Muy bien, bueno, 900 chicos contiene a Argentino en las prácticas deportivas, un crecimiento sostenido y por eso la invitación de Darío al Senador. Senador, gracias como siempre por su palabra. Gracias, gracias a vos, y bueno, un saludo a toda la gente de San Carlos.